En el circuito internacional de Zuera, en Zaragoza, el equipo de Seat Mo se ha enfrentado con éxito a su mayor reto hasta la fecha. Una misma unidad de Seat Mo, 125 Performance, ha logrado batir dos títulos Guinness World Record en 48 horas consecutivas, tras más de un año de desarrollo y testeo de la moto y preparación de la tentativa de récord. La moto eléctrica urbana ha cambiado la ciudad por el circuito para poner a prueba su rendimiento y calidad en uno de los exámenes de resistencia más extremos, dos días consecutivos circulando para comprobar cuántos kilómetros puede recorrer en 24 horas en dos modalidades distintas, en equipo y en solitario. El resultado, 2.588 kilómetros en 48 horas, el equivalente aproximadamente a la distancia en línea recta entre Barcelona y Helsinki. La Seat Mo 125 Performance pulverizó la marca en las 24 horas de la prueba de pilotos por relevos. Recorrió 1.430,558 kilómetros, más del doble que el anterior récord. Aprovechando el cambio de batería cada aproximadamente 50 minutos, cinco pilotos con experiencia en pruebas de resistencia se fueron relevando. Ivo Vizcasillas, que además es miembro del equipo de vehículo completo de I+, D de Seat, la periodista Judith Florenza y los pilotos Cristian Marín, Miquel Viñola y Jordi Genet, que cambió el coche por la Seat Mo 125 Performance para esta ocasión tan especial. Ellos fueron los encargados de llevar a cabo el gran récord. Para el periodista italiano Valerio Boni, que usó la misma Seat Mo 125 Performance que en el récord por relevos, esta no era la primera vez que corría durante 24 horas para conseguir un título Guinness World Record, pero sí la primera que lo hacía con un vehículo eléctrico. El piloto recorrió 1.158,72 kilómetros tras 24 horas circulando en solitario, con paradas breves, para cambiar de batería cada poco más de una hora y descansos de tan solo 40 minutos en contadas ocasiones. Desde el primer momento que probó la moto, Boni supo que con la Seat Mo 125 Performance tenía posibilidades de batir un récord individual y así fue. El rigor del reglamento de los Guinness World Record hace que conseguir uno no sea tarea fácil. Es por eso que hacerse con dos en solo 48 horas es una proeza al alcance de muy pocos. Para ello hizo falta mucha preparación, un gran trabajo en equipo y una estrecha colaboración con partners y empresas como Olinx, Andreani, Sad, Garth, Blunic y el circuito internacional de Zuera.